¿Qué es el Instituto del Deporte de Playa de Rosarito? A las 9 de la noche, regularmente, los años anteriores hemos atendido hasta más de mil usuarios. El objetivo del centro acuático es la promoción de la salud y la formación de deportistas en el área de la natación. Entonces, tanto niños como jóvenes y ancianos les brinda un beneficio en la calidad de sus vidas, una salud de tipo preventiva. Y una vez que aprenden a nadar, están los diferentes programas competitivos, donde se desarrollan los nadadores para que formen parte de la selección del municipio, del estado y representen a Baja California en la Olimpíada Nacional. Mira, nosotros cuando comenzamos teníamos alrededor de 200 usuarios promedio y un equipo que conformaban alrededor de 8 nadadores. Ahorita contamos con 5 grupos competitivos, que son 70 nadadores, que conforman el equipo competitivo del centro acuático. El promedio de la afluencia de los usuarios es de 500 o 600 usuarios. Entonces, esto nos da la certeza de que hemos atendido a más de 20 mil, 30 mil personas de aquí de playas de Rosarito, a las que les hemos enseñado a nadar y a tomar un estilo de vida. Pues que se acerquen a las instalaciones del centro acuático Rosarito, el personal de aquí está calificado, son profesionales egresados de la UABC. El profesor encargado del instituto, el profesor Esquivel, tiene la intención de que cada vez más gente del municipio tenga acceso a las instalaciones deportivas. Y pues en lo que nos concierne, que el agua los llame a ustedes la atención y vengan a tomar clases de natación en este verano. Pueden venir desde los 4 años de edad, 3 años, hasta los más ancianos. Nosotros tenemos grupos de todas las edades.